No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan. Con clavos y martillo lo afirman para que no se muevan. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande tu nombre en poder. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de tarsis y oro de ufaz. Obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura. Obra de peritos es todo. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y dijo el Señor, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Y dijo el Señor, maldito el hombre que hicieres cumplir tu imagen de fundición. Abominación a Jehová, obra de mano de artífice, que la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, Amén. Amén. Amén.